Niña, niña, la mamá está niña Pues están yendo los danzantes señores, no se quieren ir pero ya traen sueño, ya están cansados ¿Qué? ¿Mañana dónde? ¿En Cuba? ¿Acá? ¿Acá en Gómez? ¿En Gómez? Sí, en Gómez, sí ¿Mañana nos vemos en Cuba, Arcángeles? ¿En Cuba? ¿Acá en Gómez Palacio? No creen que Cuba es La Habana, eh Están no tenemos avión Porque si vamos a esta canción de Borsebas, ya que se están siguiendo guardada Entonces el domingo vamos con Artillo, pues, ¿o qué? Sí, aquí los aninos A las siete de la mañana, Dios quiere, bueno Llegan a mi casa, yo llego en la suya Yo también Yo también vamos con esto dice ahí está la vanga la famosa 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Arcángeles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, Pancho! Ahí está atrás. Ahí a Pancho está dejando el penacho, Pancho. Los casos difíciles, San Judas, Tadeo, para toda la gente devota, especialmente para la familia, especialmente para la familia que ya es toda una tradición, como cada año, estar acompañándonos por aquí, en la tradicional reliquia, en honor al santo, por uno de los casos difíciles. ¡San Judas, San Judas, Tadeo! ¡Vamos a verle! ¡Vamos a verle música! ¿Mañana dónde y a qué horas? ¿En Cuba, me dijeron, sí? ¡Yo que sí! ¡Ah, ok! En Cuba, ahorita compro el boleto en el aeropuerto. ¿Vas a ir a Cuba, Amin? Sí. Sí, cómpres el boleto ahorita. Reliquiosos, también traemos TNC, religiosos, traemos coritos así de la iglesia, pero pues a lo que ustedes me digan. Traemos para hacer desmadre y traemos para religioso también, ¿eh? Algo religioso. Ok, vamos a ir a verle. Pues ahí va lo religioso, hay que cantarla, señores. ¿Nos lamentamos, Juan? ¿El alfarero? ¿Nimón? Ah, ¿el corrido de Zan Judas? ¡Nimón! Vamos a ir a ver todos los temas de los colitos. ¡Piu, piu! De los coros religiosos, que en el comienzo dice... ¡Ahora! ¡Esa tiene un grito! ¡Piu, piu! ¿Cómo? ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Qué padre de pollo! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ya me va saliendo! Señor, he mirado a los ojos, Dios, 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 Dios. Señor, he mirado a los ojos, Dios, 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 Señor, me has mirado a los ojos No entiendo, has dicho mi nombre La vida, mi regalo y marcará No entiendo, has dicho mi nombre No entiendo, has dicho mi nombre No entiendo, has dicho mi nombre Esa canción, esa alabanza va dedicada a la mamá de la muchacha No entiendo, has dicho mi nombre Ya se van No entiendo, has dicho mi nombre 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 Entonces, sube mi nombre Ya se van los arcángeles Apenas que viva y ya no estupeza que bailar chihuahua ¡Adiós arcángeles! Vamos a bailar moreno, aviéntate un moreno van a bailarla no y luego como no el amor no y luego la bota para que son no no yo creo que la bota era un zapateado es el de famosos es así no sabes de dónde es lo que quiero ¡Gracias! 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 que sin tuerte ya nombra la tierra, que dicha tan grande el hombre que espera su vieja compañera, la dueña de su amor. La dueña de mi amor Hoy crees un ángel, el pájaro de lleno, que le da su suelo a mi pobre corazón. El sol la palabra, el sol la palabra, la dueña de su amor. La dueña de mi amor, el sol la palabra, la dueña de su amor. La dueña de mi amor, la dueña de su amor. Ahora le dedicamos a los temas, de los grupos de batería en el repertorio, de la música de banda que nace broma de aplausos. Ahí a todos los presentes. El búho de Tijuana. El búho de Tijuana. Sí. Sí, sí, Vito también. También. Nada más que ese es del Cuyge Sinaloa. El búho del Cuyge Sinaloa. Ángel, pues vamos a enviarle algo, algo de los corridones, de lo más sonado por ahí en las plataformas digitales, de los temas que ya nos están solicitando, las primeras peticiones que nos estamos haciendo llegar con gusto se las vamos a enviar. Recuerden, para eso estamos, para eso venimos, para hacerlos pasar un rato agradable y qué mejor, complaciendo a toda esta gente bonita en esta tarde, presta tarde, festejando por ahí al Santo Patrón, San Judas. Adiós. Ahí a todos los devotos, a toda la gente creyente, en el Santo de los casos difíciles, ahí estamos enviando el saludo. ¡Vámonos ya, feliz! A todas en que quieras cabellero, solo si vea el chico, En la calle de la ciudad a las calles de Ticuán, mares de invierno Seguimos con los vecinos, pero sin sus pertenecidos Me entiendo de maravilloso, a todos los que nos hemos contado Vivo a presentar, en el que me contaba Hace mucho tiempo, saliendo de la pared Y venidas, canciones, canciones, llaves, llaves Seguimos con los vecinos, que van a pasar en el que nos hemos venido Seguimos con los vecinos, que nos hemos contado La historia de la ciudad a las calles de Ticuán, mares de invierno Nunca había encontrado, en el que me entregó Por el arrepiento de mi guarda, pendiente de mi cerreo En la calle de la ciudad a las calles de Ticuán, mares de invierno Seguimos con los vecinos, que van a pasar en el que nos hemos venido Si no olvidarás, que van a pasar en el que nos hemos venido Seguimos con los vecinos, que van a pasar en el que nos hemos venido Seguimos con los vecinos, que van a pasar en el que nos hemos venido Aunque me he morido, me he impulsado, me he impulsado La historia de la ciudad a las calles de Ticuán, mares de invierno Ya fue más grande que el miedo Nunca me he encontrado, me he temen en el que nos hemos venido Por el arrepiento de mi guarda, pendiente de mi guarda, pendiente de mi guarda Y me he tomado de invierno Yo vamos a regresar Pueden descansar un rato, pueden ir al tocador